La muerte y la tortura no es arte ni cultura, también es torturado. También es torturado, muerte no, muerte no, muerte no, la plaza de Hacho va a caer. También es torturado, no queremos más, tortura animal, enséñale a tus hijos, respeto al animal. La muerte y la tortura no es arte ni cultura, como uno lo ha dicho siempre, la muerte y la tortura no es arte ni cultura. Que entiendan señores cultos, la muerte y la tortura no es arte ni cultura, fiestas taurinas, brutales y asesinas. No queremos más, tortura animal, enséñale a tus hijos, respeto al animal. Que lo escuchen, autoridades, el crimen es de Hacho, autoridades, el crimen es de Hacho, tu diversión, es su sufrimiento. Corrida de toros, corrida de mafiosos, corrida de mafiosos, no es arte ni cultura, tu diversión, es su sufrimiento. Tu diversión, es su sufrimiento. Tu diversión, es su sufrimiento. Respeto al animal. Respeto al animal. Los espectadores, somos los enfermos. Los espectadores, somos los enfermos. Somos los enfermos. Somos los enfermos. Yo les quiero felicitar a todos ustedes jóvenes que están en esta lucha. La hermana Brillita ha salido en la televisión, un ejemplo para los niños, denunciando esa tortura. Yo les quiero felicitar a los niños, a ustedes, porque ustedes son constantes, son permanentes. No se amilanan y salen a decir lo que ustedes piensan valientemente contra ese espectáculo que el grito cruel es tortura, es violencia. Y estamos enseñando a las nueve generaciones que eso debe acabar. Y estamos presentando proyectos de ley. Estamos movilizándonos, estamos presentando oficios al Ministerio de Cultura. También le mandamos a Susana Vaca, le mandamos al Presidente Ollanta. Le mandamos a la Municipalidad de Lima, al Colegio de Abogados, al Colegio de Psicólogos, a la Defensoría del Pueblo. Y ahora lo vamos a hacer porque así nos lo han pedido, a la Ministra Ana Jara, porque esta semana tuvimos una reunión. Gracias. Gracias.